El barrio Balboa hace parte de la comuna 5 de Montería. Balboa es uno de los barrios más antiguos y tradicionales de la ciudad, fundados en el año 1940. Un barrio de gente buena, noble y trabajadora, pero que durante años se olvidaron del objeto social de una comunidad, quedando Balboa en el olvido, mientras otros barrios evolucionaron. Calles en mal estado sin pavimentos, llenas de huecos y barro, una plaza abandonada y oscura, una comunidad que vivía junta pero sin compartir, un barrio antiguo sin progreso. En el año 2016, hace 4 años, un grupo de vecinos se reúne con la intención de darle un cambio al barrio y crean la Junta de Acción Comunal del Barrio Balboa. Su principal interés era buscar la pavimentación de sus calles. Los dos primeros años fueron de mucho aprendizaje, de diseñar planes para conseguir su objetivo. Es así como comienza en el año 2018 a verse los resultados de una nueva hack reestructurada y llena de mucho liderazgo social. Se consigue no solo pavimentar el 95% de sus calles, sino también construir la antigua plaza en un parque recreativo y biosaludable para niños y adultos. La Junta de Acción Comunal, junto con las entidades del Estado, lleva hasta el barrio grupos de apoyo para adultos mayores, para los niños y jóvenes, mujeres y adultos, brindándoles a todos actividades de campo y prevención, capacitaciones y desarrollo personal y comunitario, creando ambientes saludables y de esparcimiento entre ellos. La hack aprende a crear espacios entre su comunidad que va mucho más allá de conseguir un pavimento para sus calles. Trabaja por transmitir la importancia de las relaciones entre la comunidad y el bienestar social que se puede alcanzar. A través de la gestión de la hack, un grupo de mujeres del barrio realizaron cursos de emprendimiento certificados por la Casa del Emprendimiento para la Mujer. Más de 100 personas del barrio Balboa realizaron diplomados gratis en 11 programas diferentes. Un grupo de niños y jóvenes se unieron al proceso No a las drogas, si al deporte, donde se obtuvo dos equipos de fútbol que lograron llevar a un campeonato nacional en Valledupar y ser campeones y subcampeones. Se crea el grupo de adultos mayores del barrio, donde se logra tener en cuenta a nuestros abuelitos y brindarles charlas psicológicas, días de actividades físicas, clases de manualidades y llevarlos a celebrar una fiesta de fin de año rodeados de música y premios junto a otros abuelitos de la ciudad. Se crea un programa de seguridad en el barrio que consta de vigilancia con cámara a través de un circuito cerrado de televisión, alarmas comunitarias y un grupo de ronderos durante las noches. Hemos contado con nuestra hack aún en los momentos más difíciles, con lo que hoy vivimos a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. A través de su gestión se logró que toda la comunidad se realizara la prueba de COVID-19. A través de su gestión se logró que toda la comunidad se realizara la prueba de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!